Personas antes que pacientes es el lema de este año de la segunda edición de la Jornada PIXEL, celebrada en el campus de Castellón de la Universidad Cardenal Herrera CEU. PIXEL es un nombre que hemos puesto desde hace dos años a un proyecto de innovación educativa para enfermería, medicina y otras titulaciones de salud, y que representa una metáfora que queremos trasladar a nuestros estudiantes, para que el día de mañana ejerzan una atención sanitaria centrada en el paciente, en la persona integral y no solo en un detalle que sería el PIXEL. Nació dentro de un proyecto de innovación docente que presentamos el año pasado para enfermería mayoritariamente, aunque también era para medicina, para acercar un poco la realidad de otros pacientes a los futuros enfermeros o futuros médicos. Ellos se obcecan en que las prácticas hospitalarias, las prácticas del centro de salud y no ven que su vida laboral puede ir mucho más allá y que hay asociaciones que les pueden dar trabajo, pero no solo trabajo, que además pueden realizar un voluntariado que también llena mucho. Una jornada para que todos estos estudiantes aprendan a no ver tan solo al paciente que padece una enfermedad, sino también a la persona. Tienen una importancia básica y una importancia vital, que es la conexión entre los profesionales de la salud y las asociaciones de pacientes que vienen a reclamar y vienen a reivindicar que antes que pacientes son personas. Ampliar el zoom y ver a un ser humano que tiene unas circunstancias vitales que van más allá, que trascienden la propia patología. A lo largo de esta jornada, los estudiantes han podido participar en diferentes actividades científicas y educativas, como los diferentes talleres, los stands de las asociaciones de pacientes o sesiones Facebook para conversar con asociaciones representantes de enfermedades como el daño cerebral adquirido o la esclerosis múltiple. Consistía un poco en explicar lo que hacemos en la asociación e intentar concienciar un poco sobre lo que es el trato humano de los pacientes. Proyectar un vídeo de sensibilización que realizó una persona que venía de voluntaria a la asociación, que el vídeo básicamente es la voz de ellas y de ellos, de los afectados. He querido empezar así para que vean que el modelo que trabajamos nosotros es centrado en la persona y que vean la experiencia en primera persona. Espero tener más variedad de ideas y tener más claro hacia dónde quiero dirigir mi carrera profesional porque no lo tengo muy claro aún. Lo que más me gusta es que hay bastante diversidad de asociaciones y puedes entender mejor a los pacientes porque puedes estar con ellos e intentar entenderlos para el día de mañana poder ayudarles de la mejor forma posible. Lo que se trata de hoy es intentar estar en contacto con los pacientes y sensibilizarnos de sus necesidades para poder ponernos en su situación, aunque es un poco difícil. Una jornada necesaria y pedagógica para que los futuros profesionales sanitarios aprendan y desarrollen habilidades sobre estas patologías denominadas raras. Gracias.